Hola, soy Juliana Soto de la Fundación Carisma y vengo a contarles nuevas noticias y muy buenas noticias para la campaña Compartir no es delito que apoya a Diego Gómez. El cofundador de Wikipedia, Jimmy Wales, anunció en el evento más importante de la comunidad de Wikipedia este año que también está con Diego y que va a aportar 500 dólares si nosotros logramos reunir 500 dólares, es decir, si empatamos ese reto que él nos propone. Eso significaría mil dólares más para la campaña que aún está vigente porque el caso de Diego continúa en los tribunales de Bogotá. Así que ayúdennos a recoger esos 500 dólares para que podamos empatar a Jimmy Wales y conseguir este dinero que es súper importante para apoyar a Diego. Muchas gracias y no olviden hacer su donación en compartirnosdelito.org.